Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, gracias a la empresa multinacional alemana de transportes DHL la logística sostenible dentro de la Fórmula 1 ya es una realidad y bueno, cabe mencionar que como yo ya les dije DHL es uno de los patrocinadores globales de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos la empresa de transportes multinacional alemana apuesta por una Fórmula 1 mucho más sustentable que ya comenzó desde el reciente Gran Premio España con la incorporación de 18 nuevos camiones que están profulsados ni más ni menos que por biocombustible, o sea, combustible sustentable y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, desde afuera parece magia, pero desde dentro todo posee un sentido y bueno movilizar un país entero, también conocido como el Gran Circo, o sea, la Fórmula 1 necesita una organización y una precisión milimétrica y bueno también se necesita dinero y desde hace unos cuantos años el compromiso con el medio ambiente también es una preocupación para la empresa multinacional alemana de transportes DHL que es la entidad líder en logística dentro de la Fórmula 1 y bueno se ha estado, bueno, ya se estuvo en Montmeló para conocer sus nuevos planes de movilidad sostenible a partir de esta gira europea y bueno, ¿cómo funcionan los aviones? bueno, es la pregunta que muchos niños e incluso también adultos se hacen pero todo posee su explicación por increíble que sea y bueno como sabemos que un Gran Premio Fórmula 1 salte entre un país y otro y de un continente en otro también resulta complicado de entender por su dificultad pero en DHL ya son expertos en esta materia y bueno, ellos junto a la Fórmula 1 y unidos por una misma pasión anunciaron para esta reciente versión 2023 del Gran Premio de España en el circuito de Cataluña que ya se llevó a cabo la logística ecológica hacia un nivel superior de cara a la gira europea de la categoría reina del automóvilismo mundial a través de la incorporación de la primera flota de camiones caracterizados por el uso del biocomustible y bueno, esto supondrá una reducción del 60% de las emisiones de CO2 y hay una intención de expandir aquí la mencionada flota en las siguientes temporadas y bueno, el objetivo final es minimizar la huella de carbono para la temporada 2030 y bueno, así lo explicaron los máximos responsables de esta empresa multinacional alemana de transporte en la rueda de prensa del reciente día 1 de junio en el circuito de Cataluña y bueno, como hacemos estos 18 camiones van a funcionar con combustible directo llamado HVO100 o lo que es lo mismo aceite vegetal hidrotratado y bueno, cada camión puede transportar hasta 40 toneladas y viajar hasta 3.500 kilómetros por tanque de 1000 litros eso detalló el jefe de logística de DHL Motorsport, Paul Fowler y bueno, por su lado Claude Pico quien es el director general de DHL Parcel Iberia se enlazó en su compromiso con la Fórmula 1 y también con la excelencia y bueno, compartimos muchos valores como hacer las cosas bien de manera rápida así mismo, Erin Jones, directora de sostenibilidad de la Fórmula 1 incidió también en la búsqueda de soluciones e innovaciones que redirijan un mundo más verde dentro de un negocio tan ligado a la combustión por su historia como es la mismísima Fórmula 1 y bueno, somos un desporte a escala mundial y es maravilloso poder ver socios como DHL compartir el mismo impulso y compromiso para crear una Fórmula 1 más sostenible bueno, como sabemos, el manejo de biocombustible quiere sustituir el abastecimiento del diésel desde una perspectiva ambiental y de seguridad y bueno, en adición, la entidad DHL equipa sus camiones con GPS para controlar el consumo de combustible y optimizar las rutas solo este año se van a transportar 1.400 toneladas por cada competencia alrededor del mundo entre los coches, los neumáticos, repuestos, combustible equipos de radioinfusión y los famosos hospitalities entre otras grandes áreas logísticas y bueno, una de las metas es el nuevo público joven al igual que los nuevos promotores como por ejemplo el Gran Premio de Las Vegas que se den cuenta de que se está trabajando para conseguir un deporte más inclusivo y más ecológico y bueno, esto destacó el mismísimo Jones o sea, la mismísima Jones eso quiere decir, queremos que los aficionados vean que se están haciendo cambios bueno, la gira europea ya se encuentra en marcha debió comenzar en Imola pero las inundaciones en Emilia Romagna interrumpieron los planes de la categoría reina del automóvilismo mundial ya se compitió en Mónaco y ya se compitió recientemente en España y bueno, aunque esto es aún el comienzo también vienen las triples competencias europeas una excepción precisamente en Canadá y todo un periodo estival cargado de trabajo por delante y bueno, el desafío ya está escrito y bueno, con esto me despido adiós, como y fuera chao